Hola, hoy vamos a hablar de cómo se da el proceso del parto en un actor muy importante, el bebé. Generalmente cuando pensamos en el parto estamos enfocados en la madre, en la psicoprofilaxis, en que haga sus ejercicios, la respiración, el yoga y si bien indirectamente esto contribuye en el bienestar del bebé, no lo miramos, no somos muy conscientes de qué va a pasar con nuestro bebé en ese momento. Bueno, hoy vamos a hablar brevemente de esto. Entendamos que todo este proceso del embarazo tiene una connotación muy importante bioquímica, hormonal, las hormonas se van activando y desactivando en función de cada etapa y cada proceso. En este tercer, al final del tercer trimestre, se activa una hormona importante que es la oxitocina. Los estrógenos y la progesterona también van bajando. Cuando este proceso se da es que ya se viene el trabajo de parto. Empiezan las contracciones y nos vamos preparando para asistir a este gran momento. Nuestro bebé internamente durante estos meses se ha ido fortaleciendo, ha ido creciendo sus músculos, su sistema nervioso, todos sus órganos y en principio sabemos que estará listo para este momento. Hay que tener en cuenta que si bien las contracciones son dolorosas para la madre, nuestro bebé no sufre. ¿Eso por qué? Porque además está contenido por el líquido amniótico. El pasaje del bebé a través del canal vaginal se dará de una manera fluida en la medida que haya una armonía en este proceso de las contracciones, la respiración de la madre, el empuje de la madre y también le dará la tranquilidad a nuestro bebé de poder enfrentar este momento de la mejor manera. Recordemos, el bebé no sufre. La madre es la que se lleva la parte un poco más dolorosa. Sin embargo, nuestro hijo estará bien acompañado en este proceso. Hay un sistema interno de protección de nuestro bebé, por lo cual no debemos tener miedo. Él, como actor importante de este proceso, estará esperando este gran momento del encuentro. Una vez que estas contracciones armónicas se dan, él se va a deslizar impulsado por las contracciones y amortiguado por el líquido amniótico. Así que prepárate para ese momento. Ya sabes lo que pasa en tu bebé y no hay que tener miedo, hay que disfrutar.